Ahora vamos con Juan Manuel. Dale, Juan. Dale, Juan. Dale, Juan. Sin miedo. Juan sin miedo. Vamos. Ya, ya me escuchas. Ah, ¿qué tal, Ana Bárbara? Ya, ya me escucho. Bueno, es un gusto, un gusto tenerte acá con nosotros, Ana Bárbara, y comentarte o preguntarte, mejor dicho, ¿qué te hace falta todavía? ¿Con quién te hace falta que tú tengas ganas? Se te cortó mucho el audio de tu pregunta. Pero sí, sí la entendí, sí la entendí. ¿Qué más? ¿Qué otros duetos me gustaría hacer? Pues mira, muchos talentosos, mi amor, que se antoja seguir escribiendo y compartiendo música con ellos. Pues un clásico de México, sin duda, después de Cristian Odal, que es, digamos, que de las estrellas y figuras de ahora, y un Cristian Castro, que es una figura del pop de siempre, pues estaría padre a un político Alcárez Fernández, no sé, que canta espectacular y que siempre ha sido uno de los artistas y de las estrellas de México más emblemáticas y de mi gusto personal preferida también. Digo, y varios más. Ok. Muchísimas gracias. Qué bueno que me entendiste. Álvarez, me encanta. Y sí, sí te entendí. Ya sabes, como entre gitanos no nos leemos, la mano es así entrecortado. Ok, ok. Saludos. Claro que sí, a toda mi gente, no nada más de Morelia, sino de todo Michoacán, de todos los caminos de Michoacán y tierras que voy pasando. Nos vemos este 12 de noviembre en un gran concierto donde nos vamos a dejar pedazos de mi alma. Allá nos vemos 12 de noviembre, pedazos de mi alma. Gracias. Gracias. Gracias.